Hola, mi gente, ¿cómo están? Estamos en la zona del Bajo, en Salta. Nos encontramos acá con Irma, que me encantaría presentárselas y que cuente más o menos cuál es su labor aquí. Hola, ¿qué tal? Como dijiste, estoy acá en la zona del Bajo desde el año 2009. ¿Cómo llegué? Llegué porque quería hacer algo por las personas que viven en situación de calle. Entonces, al principio alquilé este espacio, en una casita abandonada, donde se juntaba gente que realmente venía a consumir nada más. Encontré a la dueña y bueno, y ella me dijo, sí, te la alquilo por nada porque necesito que esa gente salga de ahí y, bueno, cambie la realidad. Entonces, bueno, yo lo que empecé humildemente a dar un vasito de café, un té, un pancito para que la gente en situación de calle, en invierno, pudiera tomar algo. Así empecé y después vi que era muchísima la cantidad de gente en situación de calle y algo que me llamó la atención, que eran todos adictos, la mayoría. O sea, los que venían, había dos o tres que no eran adictos y todo lo demás era una comunidad completa adicta. Entonces me viene el dilema, bueno, de qué hacer, ¿no? O sea, de seguir con esto o abandonar la colaboración y el proyecto. Ahí fue como se acercó gente de Acción Social y Municipalidad y estaban abriendo centros preventivos y ellos vinieron, querían hacer prevención y estaban en el tema de las adicciones. Bueno, al principio se comenzó a trabajar, se empezó a reunir a los adolescentes, a los chicos y se les hacía una comida a las personas, a los chicos adictos en situación de calle. Eso fue hasta el año 2011. Luego, bueno, dejaron de venir y yo quedé con esta casa abierta y con la gente que pedía comida. No tenía recursos, entonces empecé a tocar puertas, a hacer notas, a ver, a hablar con los negocios de la zona, con personas conocidas. Y así es como conseguí, de a poco, que empezaran a colaborar con alimentos. Eso fue en el año 2011. Y después, bueno, hice notas por todas partes y no conseguía realmente que alguien respaldara, que se pudiera atender a la gente. Y a todo esto yo había hecho cursos que eran la realidad de los adictos, que consumían, cómo eran y demás. Y esto me daba a mí la pauta de decir, bueno, necesitan una asistencia, no solamente la comida, pero bueno, era un sueño, ¿no? De poder decir, bueno, hay que asistirlos de otra manera. Si hay centros de rehabilitación, poder derivarlos. Entonces hablé, entré en una red donde está el centro de salud, la escuela, centros vecinales y demás, pero en realidad ellos tampoco tenían la respuesta porque ellos sufrían el tema de las adicciones porque los chicos robaban o rompían los bancos de las plazas o se juntaban. Entonces como que tampoco recibía respuesta. Ahí vi que el problema era muy grande. Entonces yo dije, bueno, desde mi lugar, ¿qué puedo hacer? Y era conseguir mercadería, poder cocinar y empecé a ver voluntarios. Y vinieron dos chicos de la Universidad de la UNSA, una chica y un chico, y ellos me estuvieron ayudando. Ahora están en la universidad, por eso no pudieron venir. Y ellos me empezaron a ayudar también, a colaborar, a tener una comida todos los días. O sea, era merienda en realidad, pero como venían con hambre, hacíamos comida también y acá se estaba comiendo de 3 de la tarde hasta las 6 que dábamos la merienda. Eso fue a partir del 2016 ya. A todo eso dábamos primeramente uno o dos días, dábamos comida porque no había recursos. Después ya empezamos a sumar y cuando vino la pandemia tuvimos más contacto con gente y ahí entró, conocimos a Verónica Figueroa, que en realidad ya la conocíamos, pero no la habíamos perdido de vista y la encontramos que estaba en Desarrollo Social de la provincia en ese momento y ella se ofreció a enviar, a mandarnos mercadería para merendero. Y hasta el día de hoy está colaborando. Pero nos dio un dilema que también hacíamos comida, entonces escuchó de nosotros y vino hasta acá el señor Daniel Tor, que tiene un programa en FM Noticias, y él vino hasta acá y me conoció y dijo, bueno, te vamos a ayudar, y bueno, él trae también mercadería. Y así es como se va sumando y podemos tener hoy en día una comida caliente y una merienda de lunes a sábados. Y cuando faltan voluntarios, los mismos chicos que ya nos conocen, y acá hay varios que están viniendo, y bueno, vienen y nos dan una mano, hacen fuego, cocinamos entre todos, comen, se llevan comida a casa. Me cuentan sus problemas, que bueno, en realidad son muchos, porque la vida del adicto no es fácil, y más en situación de calle, en el invierno y demás. Y a veces tenemos casos de que vienen y se descompensan, y bueno, llamamos 911, los derivan, viene la ambulancia y demás. Pero ellos como que ya tienen un punto de referencia de que les pasa algo y me buscan para ver cómo solucionan el problema. Y esto también pasa porque muchas de estas chicas y chicos no tienen documentos. Entonces como que también se ve en ese tema de que si van a la salita y por ahí le piden documentos, no los atienden. Bueno, eso es lo que ellos me dicen, ¿no? Entonces directamente llamar a 911 y que ellos puedan derivarlos y atenderlos. Y este trabajo se viene haciendo y también se hizo prevención los días sábados con los niños, con niños, porque los adolescentes, bueno, no logramos, porque no había medios ni actividades como para que ellos pudieran venir y se puedan enganchar. Entonces con los chiquitos, de dos, tres añitos a nueve años, teníamos acá los sábados y ahora estamos armando otra vez el grupo para que ellos puedan pintar, dibujar, se juega y todo eso, ¿no? Tenemos, bueno, también nos donaron juguetes, así que se arma lindas actividades para los chicos. A todo esto, bueno, yo te voy a decir, mi corazón es cristiano, yo creo en Dios, en Jesús, y Él es el que me sostiene de estar en este lugar, a ver esta realidad tan triste y que cada vez crece, porque tenemos más gente, más chicos adictos y cada vez más chiquitos, que yo los veo y después, bueno, eran niñitos y ahora están en las calles y andan deambulando y realmente es muy triste, ¿no? Y creo que urgentemente hay que poner manos a la obra, hacer algo, un proyecto serio que pueda contenerlos, que les pueda dar una salida a esta situación. A todas aquellas personas que están en adicciones y quieren salir, porque hay muchos que vienen y me dicen, yo quiero salir pero no sé cómo, me voy a un lugar donde me dicen, me dan un turno, no tengo dónde bañarme, no tengo cómo cambiarme para poder ir, ni para el colectivo, o sea, entonces como que no hay nada que realmente sea efectivo, que ellos puedan decir, yo tengo esta salida, voy, me hago un tratamiento y puedo salir de esto. Entonces yo creo que es muy complejo el tema, por el momento creo que es urgente poder asistir a esta gente, ya sea con un lugar que sea reducción de riesgo, como se llama, donde puedan comer, puedan bañarse, puedan tener una ropa limpia y también ser contenidos y, ¿por qué no?, también asistidos en el caso de que tengan algún problema de salud, de poder llevarlos a la salita y solucionar el tema de la documentación, o sea, para que sean asistidos en realidad, ¿no?